Se cruce a un diputado y de repente se acerque, ahí, se plante delante y le diga Alcalde, ¿qué le parece lo de Puigdemont? Esta es la España que queremos Lo que está haciendo aquí es animando a la gente a que lo siga haciendo, es decir, quitarle importancia, no pasa absolutamente nada Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí que pasa Pandemia digital desinfectando su finismo ¡Cacatrás! Vamos a hablar de la polémica de Miguel Lago, que yo creo que no es que ya lo intuyamos, sino que él ya lo proclama, es decir, no hacía falta que lo jurase, pero por si acaso lo hace público Yo no he votado a Sánchez ni lo votaré jamás, esto ya vaya por delante porque además nos están poniendo en una situación en la que aquí esto va de decir las cosas y claras y posicionarse claramente Ahora bien, es mi presidente, es mi presidente y mi presidente me está diciendo que soy un ciudadano peor, que soy un ciudadano con menos derechos que hay ciudadanos que están por encima de mí y que ahora sobre mi libertad, que si yo cometo un delito voy a la cárcel hay un señor que tiene el privilegio de no hacerlo hay un delincuente que se escapó de España en el maletero de un coche y que va a volver a España en Falcon y eso es impresionante Bueno, la verdad que aquí que estaba hablando del rey, ya es hora, ¿no? Al final el tipo huyó y verás como al final viene el Falcon ya sabéis que la Casa Real tiene acceso a los Falcon, aparte del gobierno pero no, no va a ser, no habla del rey Juan Carlos Este no es de los de Felpudo Sexto Habla de Pedro Sánchez, ¿no? Pero ya sabéis que la diatriba, es decir, aparte un poco en la línea, ¿no? del programa, se supone que es de entretenimiento pero ya veis que entretenimiento pero con trampa, ¿vale? El programa con más audiencia, de los que más audiencia tiene El Hormiguero y que ya ha habido bastante choque contra el gobierno actual no es el primero y que selecciona, bueno, con cierta ingeniería quienes son los invitados y los tertulianos es un entretenimiento, pero entretenimiento político por llamarlo de alguna manera Bueno, ha habido bastante polémica con alguna de las intervenciones Este es el entretenimiento que se gestiona Ya ha recibido ofertas para volver Y no solamente en el programa, que hace la gracia sino también en los OUBA por esta línea Ya ha recibido ofertas para volver a esa antigua carrera Le ha llamado ya Carrefour el día Bueno, ahí está hablando de Irene Montero dice aquí Black Miguel Lago no se está riendo de Irene Montero no, se está meando en todos los trabajadores de supermercados sudando el perro de los clasimos en pleno 2023 La ha llamado el BM La ha llamado Ahorramás Ahorramás que le dice además Ahorramás le ha hecho una oferta de la hostia que le dejan alternar la caja con la carnicería Bueno, es humor político entretenimiento político y ojo, nada que alegar es humor, ¿no? es humor pero que luego cuando vaya la... es humor de nicho también te quiero decir, ¿no? Es decir, que me imagino a los espectadores que tanto se ríen y aplauden un poco el nicho puede imaginar pero también es verdad que cuando va la tele que no lo he visto de humor sino de entretenimiento solamente sino entretenimiento con ciertas intenciones y objetivos, ¿no? Es decir, que eso también sería lo honesto A esto no tengo mucho que decir pero a este otro spot ¿vale? que es el que se ha hecho viral Miguel Lago cuando acosan a la izquierda Estamos hablando de bueno, el speech que ha hecho el monólogo que ha hecho a raíz del acoso que ha sufrido Oscar Puente y que aquí es decir, me parece bien el humor pero cuando ya hay humor político no me parece mal pero ya cuando se mete la manipulación como hacen los medios de comunicación para hacer gracia pues no me parece tan gracioso sobre todo cuando él ha sufrido lo mismo como vamos a ver Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sido tan polémico Se cruce a un diputado y de repente se acerque ahí se plante delante y le diga Alcalde, ¿qué le parece lo de Puigdemont? Esta es la España que queremos Vamos a ponerlo nuevo porque supuestamente lo que ha pasado él es que un señor tranquilo educado le ha pedido ¿qué le parece lo de Puigdemont? educadamente, ¿no? O vamos a ver realmente lo que pasa que ya lo estuvimos viendo pero según él eso es lo que pasó Ahí se plante delante y le diga Alcalde, ¿qué le parece lo de Puigdemont? Esta es la España que queremos porque a mí me da vergüenza a mí me da vergüenza y es que salió el tren con 45 minutos de retraso como si no sale ¿A que tú no estás vacunado? ¿Me puedes dejar con mis hijos? Que estoy en la calle con mis hijos que son menores carada de los c***ones No me toques, ¿eh? Bueno, ese es el momento que él ha sufrido pero antes para ver realmente que esto no es lo que ocurrió no sé si recordáis que en exclusiva su amigo Vito Quiles publicó Es decir, no le preguntó educadamente qué pasa con Puigdemont también le dijo esto Bueno, de la rodilla dice porque se rompió la rodilla Albi se lo subió Vito Quiles, etcétera riéndose de cuando se partió la rodilla y gritando de dolor muy desagradable el vídeo y ellos pues se rieron básicamente por eso le pregunta el ídolo declarado de esta nueva figura un nuevo miembro del team de manipuladores bueno, Negre Alvise Vito Quiles bueno, pues le pregunta por la rodilla y ahora le pregunta también por cuestiones personales en un tono muy educado Oye, ¿y qué opinas de dejar a tu mujer y violar la restricción del matrimonio por quedarte con una niña de veintipocos años? ¿Qué opinas de eso? ¿Eh? ¿Qué opinas de eso? ¿Te pones rojo? ¿Eh? ¿Te pones rojo? No, no, saco una foto ¿Sí, sí? ¿Qué opinas de violar la restricción del matrimonio para quedarte con una niña de veintipocos años? ¿Eh? Me da igual Y no he cometido ningún delito que es nada más que hacerte preguntas ¿Vale? Muerte Este, este y este Sí, sí, que vamos a ir todo Bueno, pues ya abajo No pasa nada Bueno, esto es lo que pasó no solamente el primer corte que era preguntando y así un poco encarándose y tal sino que estuvo acosándole en estos términos ¿Vale? Y de verdad que no es como él cuenta en su speech para nada y es bastante parecido hombre, con bastante es decir, con diferencia pero es un acoso digamos de una persona que lo coge fuera de una institución y fijaros lo que le pasó a Miguel Lago Mira, dice aquí Artefacha cuando Miguel Lago le acosó un antivacuna no se lo tomó con tanto humor como se lo ha tomado él lo de Oscar Puente a mí personalmente no me hace gracia ninguno de los dos casos pero claro yo no soy un sectario hipócrita es decir no sé si él vería bien que hicieran humor con el acoso que recibió en la calle encima con la familia este señor es que no son cosas para hacer humor sobre todo si manipulásemos lo que pasó aquí y quisiésemos ridiculizar a la persona acosada en vez de atacar al acosador o criticar al acosador pues claro lo que le sucedió a él y él debería tener más empatía por no manipular este tipo de acosos que no son buenos días tal como él quiere representar es decir es muy feo lo que ha hecho sobre todo por esa manipulación dentro del humor como ridiculizando caricaturizando que se ha quejado de vicio que realmente ha sido una pregunta amable de un señor amable ¿te gustaría que llevase yo una pegatina puesta en el brazo? ¿por qué no soy vacunada? di ¿sabes que vais a ir a la cárcel tú y todos los que sois como tú? ¿eh? por vender muerte por promocionar una vacuna que da muerte y lo sabes a que tú no estás vacunado ¿me puedes dejar con mis hijos? que estoy en la calle con mis hijos que son menores tarada de los cojones que me dejes en paz que te largues te voy a denunciar aquí a quien hay que denunciar y a quien hay que criticar es a la señora que está acosando a este señor en la calle de esta manera y más con los hijos bueno ya sabéis que también a los mismos que este señor le ríe las gracias acosaron también así que hay varios casos pero bueno seguramente el más grave el acoso durante un año a Pablo Iglesias Irene Montero y a sus tres hijos en su casa prácticamente 24 horas al día con ruido, altavoces insultos todo el rato que esto tampoco lo hablan en El Hormiguero no se ha criticado mucho y ¿sabes? al final hay cosas creo con las que no se no se debería hacer humor sobre todo cuando manipula sobre cuando tú has sido víctima de algo que es muy parecido a lo que sufrió Oscar Puente así que no me parece la persona más acertada o me parece un error o una sinvergonzonería es que no le veo ni pizca de gracia al asunto ya os digo que creo que con el humor uno se puede reír de todo se puede hacer chistes de todo pero cuando haces una manipulación para caricaturizar lo que le ha pasado a Oscar Puente que es un acoso fuera de las instituciones pues no creo que sea nada honesto pero ya veis que esta gente va desbocada y que usa el entretenimiento y la televisión donde lo tienen todo ocupado para dar su batalla cultural también con el humor y creo que aquí hay algo más que deshonesto me parece es que no quiero usar descalificativos pero prefiero morderme la lengua pero está súper feo y más viendo esto esto que es denunciable en todo caso también en el suyo ¿no? Tarado tú Te vamos a ver en la cárcel vas a ir a la cárcel loco tú que por dinero lo que haces que me dejes vivir que estoy con mis hijos hostia puta ya fuera de aquí te voy a denunciar ¿eh? Vete a denunciar a tu puta madre loca te voy a ver en la cárcel venga y me traes una lima idiota sárgate de aquí no respetan ya a los niños a que a los tuyos no los vacunas ¿eh? a que tienes a tus hijos sin vacunar ponles pegatina si no los disparates que le dice ponles una pegatina bueno pues esto que es muy desagradable de las cosas más desagradables que te pueden ocurrir lo quiera o no aunque él no se dé cuenta aunque él no se dé cuenta lo que está haciendo aquí es animando a la gente a que lo siga haciendo quitarle importancia no pasa absolutamente nada bueno yo creo que sí yo creo que sí que pasa y me parece grave todos estamos como en un ambiente predélico donde hay políticos que le están riendo las gracias a este señor al acosador de Oscar Puente ya estamos viendo el perfil es decir un tipo por lo visto tiene entre otras cosas una denuncia prevista de juicio con su expareja ¿vale? denunciado por violencia machista tiene una denuncia o ha agredido a varios policías esto también lo estuvimos viendo y luego también ha acosado y ha agredido a un hostelero entonces me parece que reírle la gracia o quitarle gravedad al asunto y potenciar que haya más gente como él que salga a reírle las gracias me parece y en el Partido Popular también lo han estado como defendiendo como aminorando el caso ¿no? veis que desde desde la derecha se está claro como dice aquí Lucas Burgueño y con solo una búsqueda en Google aparece en detención por agredir a tres policías una denuncia por acoso a su expareja y esta gente pues todas estas cuentas muchas anónimas pero también del Partido Popular versión completa tal que cada uno saque sus conclusiones fragmentando bueno aquí políticos claro están cargando contra los políticos del Partido Popular y se encuentra lo de la denuncia aquí también lo resume José Zaragoza se llama Lucas Burgueño un violento condenado acosado a su expareja agredió a un hostelero envió a hospital a las dos policías insulta y hostiga a un diputado socialista el Pepe lo defiende al final aquí falta Miguel Lago hace chistes caricaturizando a la víctima y aplaudiendo básicamente al agresor al final le acabarán dedicándole una calle como hacen con franquista y de cuentos bueno pues no te extrañes Unaicano periodista y community manager de Objective también difusor de Bulo antes trabajador en 7N Javier Negre bueno pues toda esta gente la santa inquisición con el sanchismo puede adquirir hasta la forma es decir el colegio de psicólogos evidentemente le va a abrir un expediente al tipo este y ahora llama a la santa inquisición así como que protegiendo de algo luego aquí evidentemente esto aquí lo condenamos y de hecho el PSOE lo largo pero aquí pues que el violento es Oscar Puente ¿vale? el Macarra es Oscar Puente no el al que le han agredido bueno aquí igual Javier Negre vinculando vinculando la agresión de PSOE a Oscar Puente después de que haya sido la víctima un icono el de el community manager de The Objective que tiene en su en su logo Hacer Nación grupo neonazi como portada en sus redes sociales la explicación del joven que se ha enfrentado a Oscar Puente yo le he preguntado que le aparece Puigdemont mientras hablaba con un palmero no me ha contestado se le mita a decir que me echarán del tren casualidad del destino bueno esto es básicamente la misma narrativa que el propio cómico pero bueno en fin bastante lamentable en fin yo no sé es decir que ahí puede haber un debate pero creo que pero bueno parece que el agresor de Oscar Puente guarda comparecer ante un tribunal por asalto y coerción a su expareja a pesar de su acción el PP continúa respaldando a Lucas Burgueño y también los humoristas de su cuerda la Fiscalía Provincial de Valladolid ha pedido una condena de nueve meses de prisión por coacción y otros nueve meses por lesiones para Lucas Burgueño el hombre que acosó al diputado socialista Oscar Puente en un tren hacia Madrid Burgueño ya fue denunciado por su expareja el pasado mes de agosto y está pendiente de juicio además tan solo 15 días fue detenido por agredir a dos policías y ya tiene una condena por agresión a un hostelero en fin es que vaya figurita y al final poniéndole un trono a este señor en fin vaya desaguisado y luego quien lo ha apoyado dentro del PP Oscar Puente pedía su dimisión y evidentemente el PSOE actuó bien con Beyond 10 y aquí lo denunciamos y en redes también lo publiqué creo que esas no son las actitudes que se pueden permitir en las instituciones creo que duró una hora o dos horas hasta que dimitió y luego pues aquí por el otro lado incluso han usado eso para decir que Oscar Puente es lo mismo cuando ha sido la vista y aparte no era un saludo educado como dice Miguel Lago en fin pues nada aquí ya veis usando todos los recursos políticos mediáticos y humorísticos de toda parte ¿no? pero bueno llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo gracias por la suscripción muchísimas gracias chau chau ¡Suscríbete al canal!